Vamos a nuestras siguientes invitadas, bueno es una princesa que se dedica al baile, Talento de mi Tierra. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, ¿tu mami? Angélica. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Y bueno, ya saben que aquí en Tardes de Café damos un espacio al Talento de mi Tierra y en esta ocasión es sorprendente porque nos dicen, Angélica, que Carla está bailando desde los dos años, o sea, casi, casi nació bailando. Casi, casi nació bailando, sí, a los dos años inició en la Academia de Ballet de Coyoacán, somos del Distrito Federal y pues no pudo antes porque era muy pequeña, pero pasábamos por la academia y se jalaba y ella quería entrar a bailar. Oye, princesa, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo 10 años. O sea que estamos hablando que tienes 8 años bailando. Sí. Ah, muy bien. ¿Y nunca has dejado algún tiempo de bailar en estos 8 años? Este, no. ¿No? ¿Siempre has estado bailando? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? Pues, hawaiano, tahitiano. Me encanta bailar. Ay, qué maravilla. Y el apoyo de tu familia, de tus papás, ¿cómo ha sido? Muy bien, me han apoyado muchísimo en el baile, me han ayudado, me inscriben a clases de natación también para mi… ¿Condición? Ajá, mi condición de baile. Oye, ¿qué tal? Y después hace también ballet de acuático, pues ya ves que en las olimpiadas hacen esta variante. Y de hecho sí le gusta, le llama la atención, solo que no lo ha practicado, se ha dedicado más a bailar. Angélica, ¿tienes más hijos? Sí, una hija más grande. Más grande. Que también le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte, de hecho estudió en el limba. Ah, mira, o sea que ya lo traía como en la sangre. Ya. ¿Qué sientes tú, bueno, al ver a tu princesa tan chiquita y bueno, ya siendo profesional? Porque ocho años de baile nos habla que es una bailarina profesional. Pues la verdad que mucha satisfacción porque veo que hace muy bien lo que le gusta, porque ella misma lo dice, es su pasión. Y además, pues cada día mejora, lo aprende bien, gracias a sus maestros. En la actualidad aquí en la Casa del Diezmo y en la Casa de la Cultura, la maestra Carla, que es la maestra de Polinesias. Y la maestra Marisol Torres, que es la maestra de ballet. Carla Murillo. Ahí también estábamos viendo que no solo en las danzas polinesias, sino también el ballet, y eso es muy difícil, el ballet clásico. ¿Cómo te ha ido con el ballet clásico? Pues muy bien, ya el próximo semestre voy a entrar a un curso de puntas, con puntas, zapatillas de punta. Ay, ese es un súper logro, yo pasé por ahí y mira que es un súper logro, porque solo, bueno, la constancia hace que puedas tener tus zapatillas de punta, o sea, que todas las bailarinas añoramos, las vemos y es como un sueño. ¿Para ti es así, Carla? Pues sí, es muy importante para mí. ¿Ensayas todo el día así, sin la zapatilla puesta? Sí, mi mamá dice que en todo momento en la casa andaba danzando. Claro, esa es la actitud de una profesional. De todos los bailes que haces, bueno, el hawaiano, el ballet, la danza que estábamos viendo en pantalla, ¿cuál es la que tú dices, bueno, aquí yo de verdad vuelo así como las princesas de las películas? Pues donde me destaco más es en hawaiano. ¿En el hawaiano también? Sí. O sea, el que más te gusta y en el que más destacas es el hawaiano. Sí. Ah, muy bien. Precisamente estamos viendo una de las participaciones ahí, si no me equivoco, es en Casa de la Cultura. Sí. Ha bailado en Casa de la Cultura, la han invitado a bailar a la Feria de Celaya el año pasado, en el 2013. Este, también en la Ciudad de México bailo en el Teatro Ferrocarrilero y en la Casa de la Cultura, pues cada fin de cursos, en la Casa del Diezmo, esa presentación es de Casa del Diezmo y pues su vida es bailar. Y también la invitamos aquí a Tardes de Café. Claro. Porque nosotros vamos a tener el gusto de brindarle el escenario para que Carla Jimena nos presente un número de baile, o eso sí, regresando de un corte comercial. ¿Qué es lo que nos vas a preparar para este momento? Un baile que hace poquito bailee, tahitiano. Tahitiano. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si dejamos que te cambies y todo y acondicionamos el escenario? Mientras nos vamos a un corte comercial rápido de bolón ping-pong, no se pierda la participación de Carla Jimena, talento de mi tierra. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. Gracias.